Es guapo. ¿Le gustas tanto como él a ti? Abuela, déjalo ya, por favor. ¡Mamá, mírame! ¡Sonríe! Me llamo Salmon, casi como el pez. Marinero a toda vela. De nombre, Susi. Adiós, papá. Adiós, Susi. Eres preciosa, Susi Salmon. Tenía 14 años cuando me asesinaron. Tú eres la mayor de los Salmon, ¿verdad? El 6 de diciembre de 1973. No lo hemos encontrado, señora Salmon. Lo siento mucho. Papá, está muerta, ¿verdad? La echas de menos, ¿verdad? Se ha ido. ¿Y si no se ha ido? ¿Y si sigue aquí? Abuela, Susi está entre dos mundos. No me había ido. Estaba viva. En mi mundo único y perfecto. Aunque en mi corazón sabía que no era tan perfecto. Mi asesinato aún me obsesionaba. Fenerman, Clint. Susi jamás se iría con un extraño. Tuvo que ser alguien que ella conocía. Tengo un nombre para mí. Eso es labor policial. Es nuestra misión. Mi padre tenía las piezas, pero no sabía cómo encajarlas. ¡Has convertido a tu casa en una tumba! Esperé justicia, pero la justicia nunca llegó. Tú eres la mayor de los Salmon, ¿verdad? ¡Papá! ¿Hay algo en este chico que no me gusta nada? ¿Por qué no le haces caso? Porque hacen falta evidencias. ¡Pruebas! ¡No tienes que hacer el favor de olvidarlo, papá! ¡Sal y enfrentate a mí! No tengas miedo. ¡No tienes que hacer el favor de olvidarlo, papá!